hola chicas bueno vamos a estar utilizando este esta cajita de pizpuri pizpuri algo así biscuit para biscuit y vamos a estar utilizando el aceite también disculpen si no menciono bien el nombre de estas de estas cajitas y ahora vamos a estar destapando las de esta manera y se vueltecita y ya esto ya vienen los las rueditas para los biscuits también pero en este caso las vamos a estar utilizando para hacer nuestra tona y me parece que vienen 10 rueditas de estas y ya aquí pues las ponemos aunadito y vamos a utilizar algo para abrirle el hoyito yo no tenía nada entonces utilicé esta copita y con ella pues le hice los ojitos a la masa y en un sartén caliente pues las ponemos a cocer así nada más las ponemos a que se fría y ya las vemos de los dos lados que ya estén doraditas y ya pues luego las ponemos en papel para que consuma el aceite que en el aceite pues que lo hemos tenido para quitarle el exceso de aceite y estas las otras chiquitas que me quedaron de lo que salían también las voy a poner a la que se frían pues quedan así como bonitas chiquitas bien bonitas quedan bueno la cosa es que no se desperdicia nada y aquí ya tengo azúcar con este canela molida y a esto se la pongo se la coloco así de esta forma la verdad que es súper súper fácil chicas me gustó esta técnica súper súper fácil y quedan muy muy ricas y así es el resultado que quedó muy ricas y muy suave chicas se los recomiendo bueno gracias por ver el vídeo y gracias por todo su apoyo bye